hola amigos bienvenidos una vez más al canal yo soy selene el día de hoy vamos a ir a un restaurante donde venden comida asiática específicamente coreana que la verdad desde cuando tengo ganas de probar ese ramen que venden así con caldo y con carne arriba la verdad se me toman muchísimo y pues desde cuando he estado tratando de buscar ese restaurante aquí en guaguay pues al fin lo encontré, acompáñenme ya llegamos al restaurante que les dije se llama el taller del chef así que vamos a entrar y y y y y y y ¡Suscríbete y activa la campanita! Vamos a probar los rollitos primavera, vamos a ver lo que parecen. Están buenos pero me quemé la boca. Están muy buenos. ¿Puedes descansar ahí? Ajá. Bueno pues ya llegó el mío, miren. Ese pica. Ya llegó el mío. Vamos a dar el listo bueno. Ah, pues sí, gracias. Vamos a probar primero el tapito. Está rico. Sí. Está buenísimo. El canito del puerto. ¿Eh? Sí. 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 Trarám pie y... Miren, este es el mío, sabe súper delicioso. Este es de Matías, ya casi se lo está acabando. Lo puse así para que se vea bien. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver ven 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 Mario Bros entonces la esta a ver Matias a ver Matias a ver Matias voltea a ver bueno amigos pues ya regresamos del centro regresamos super tarde y pues llegue a cocinar bueno no a cocinar a preparar la carne porque mañana voy a hacer tamales ahorita ya terminé de asar todas las hojas y de cortarlas y pues ahora me voy a tomar un cafecito con galleta de animalito ya nada ya para la mitad empezar a limpiar todo y lavarme los dientes y alistarme para ir a dormir así como me doy el gusto de ir a comer lo que se me antoja así también me pongo a trabajar voy a hacer tamales para vender y mole vale la pena vale la pena comer lo que se me antoja y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado y se hayan entretenido en la descripción del vídeo les estaré dejando mis redes sociales por si gustan seguirme y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 y 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